Las familias informadas por radio y televisión del paso de un gran incendio que ha azotado en la región y su furia hecho desastres cerca de la población una chispa ha provocado el fuego en los pastizales y luego se ha propagado por los campos vecinales humo intenso y altas llamas, allá irá el avión hidrante fuerte suena la sirena, va llamando la atención los héroes viajan juntos marchando la dotación y prestos para el rescate llevarán la solución cubre pantalón y botas, casco, chaquetón y guantes máscara, oxígeno y hacha, cuerdas, linterna y el traje para enfrentarse al peligro siempre lo harán con coraje ellos, hombres y mujeres, sin descanso están luchando por el bien de las personas, corazones solidarios guardias de día y de noche, los bomberos voluntarios los bomberos voluntarios las familias informadas por radio y televisión del paso de la tormenta que ha azotado en la región y su furia hecho desastre cerca de la población el pueblo está preocupado como nunca si llovió los canales colapsaron, ya no tienen contención y el aguacero en el río a su cauce desbordó fuerte suena la sirena, va llamando la atención los héroes viajan juntos marchando la dotación y prestos para el rescate llevarán la solución cubre pantalón y botas, casco, chaquetón y guantes máscara, oxígeno y hacha, cuerdas, linterna en su traje para enfrentarse al peligro siempre lo harán con coraje ellos hombres y mujeres sin descanso están luchando por el bien de las personas, corazones solidarios guardias de día y de noche, los bomberos voluntarios las familias informadas por radio y televisión del paso de un gran incendio que ha azotado en la región y su furia hecho desastres cerca de la población una chispa ha provocado el fuego en los pastizales y luego se ha propagado por los campos vecinales humo intenso y altas llamas, allá irá el avión hidrante fuerte suena la sirena, va llamando la atención los héroes viajan juntos marchando la dotación y prestos para el rescate llevarán la solución cubre pantalón y botas, casco, chaquetón y guantes máscara, oxígeno y hacha, cuerdas, linterna en su traje para enfrentarse al peligro siempre lo harán con coraje ellos, hombres y mujeres, sin descanso están luchando por el bien de las personas, corazones solidarios guardias de día y de noche, los bomberos voluntarios los bomberos voluntarios los bomberos voluntarios